hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri como siempre seguimos con aperturas del mundial de rusia porque seguimos con el repertorio de adrenalin por supuesto de adrenalin ya hemos visto stickers hemos visto blister hemos visto multipack hemos visto sobre premium oro y ahora bueno la mini la mini lata la mini ting y ahora tenemos la ting la lata normal la grande la que también tenemos en españa nuestra colección de liga santander en versión del mundial de rusia como tenéis ahí un diseño fijaros en precioso la verdad súper bonito para los que os guste coleccionar este tipo de latas yo os la recomiendo porque está súper chula súper bonita con esos relieves ahí esos diseños muy muy bonito merece mucho la pena el precio como siempre la tarea de alemania porque ya sabéis que bueno aquí en españa todavía no ha salido el día que estoy grabando este vídeo ojo que igual mañana aparece la colección pero bueno 14 95 ellos tenéis 14 95 el precio con lo que contiene que son 48 cartas normales tres ediciones limitadas y una carta especial extra que por supuesto vamos a dar un vistazo ahora mismo no porque no voy a de porque tengo unas ganas de unos cuantos días con esta lata aquí en casa pero claro he ido ya sabéis que bueno el canal ya no está funcionando como antes porque no tengo tiempo ya tengo muy poco tiempo libre y voy grabando lo que puedo cuando encuentro un hueco libre pues grabó lo que puedo entonces he recibido material hace tiempo y voy grabando poquito a poco bueno aquí está la lata en todo su esplendor abrimos y chicos tenemos aquí ya para empezar ojo para empezar esta pedazo de carta adición limitada de luis suárez el charrúa del anterior uruguayo del barcelona con un 95 de ataque y esta carta especial edición limitada después otra limitada dris mertens mejor del nápoles el belga con 94 de ataque también que se está saliendo y en el club napolitano y después tenemos esta carta de tomás lemar rising star una joven promesa actualmente milita en el mónaco y que tiene pinta de ser un grandísimo jugador en el futuro ahí está apuntar ese nombre tomás lemar con la selección francesa por supuesto ahí lo tenéis tomás lemar bueno tenemos en teoría son tres ediciones limitadas porque el plástico recordamos que lo pone aquí son tres ediciones limitadas y una carta especial con 48 normales aquí por el momento me han salido dos si me han salido dos porque aquí no viene ninguna pegada me han salido dos limitadas y una carta especial así que algo aquí me está troleando panini porque me falta una limitada a no ser que me venga aquí atrás vamos a ver vamos a seguir viendo aquí tenemos sobres amigo aquí estaba hay que ver trolea para ir y estaba aquí escondida david de gea la tercera edición limitada que voy a decir un taco pero qué cabrones que me la han metido ahí del fondo en la última edición limitada yo estaba preocupado pero ahí está david de gea el portero de manchester united de la selección española 97 de defensa y ya tenemos las tres ediciones limitadas suárez mertens david de gea y la carta especial de tomás lemar esto por aquí y luego después tenemos los sobres 1 2 3 4 5 6 7 8 sobres que vamos a abrir me siento por aquí que vamos a abrir rápidamente bueno venga sin más dilación vamos a echar un vistazo sobre todo a las especiales que nos salgan cada sobre tenemos por aquí venga gabi mercado argentino tarek hamed de egipto sigur son de islandia 6 de marruecos carta especial rising star davidson sánchez el jugador del tottenham y por aquí edison cabani bueno dejamos por aquí siguiente sobre como os digo vamos a hacerlo rápido vale echar una ojeada rápida a las estándar y las especiales que son las que nos importan martial a zofeifa de costa rica que nisi de túnez henderson jordan henderson el capitán de liverpool y aquí como cabani otra vez es carta base y tomas buller carta base no hay carta especial pero qué pasa aquí ya empezamos ya empezamos con historias extrañas uy 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 un euro 50 cada sobre por esto por esto panini por favor por favor por favor bueno tercer sobre pique tom rojic el australiano dani alves diego reyes el ex de la real sociedad si no recuerdo mal y canta especial fans favoritos fin bogason el delantero que estuvo la real también el islandés y por aquí harry kane en su carta base vamos allá por ahora fans favoritos rising star que son cartas relativamente sencillas de conseguir alderson el portero de islandia se un yu kim se un yu de corea del sur costich de serbia forzberg el sueco de grandísimo jugador del night speak y fuerza 4 power for de dani alves miranda marquinhos y marcelo selección de brasil 98 defensa buena carta de buena cartas de fuerza 4 brasileña me la apunto y leo messi en su carta estándar ahí lo tenéis 90 de ataque ojo ojo también no está nada mal para ser una carta base seguimos no creo que me salgan las cosas muy 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 tochas pero bueno la carta de esa la lata tiene bastante contenido entonces hay que aprovecharlo sakai saúl lliguez keita valdé jefferson da foquita farfan aquí una carta especial thomas miller otra vez ahí está y la especial felaini fans favoritos favoritos que son y bueno salen como setas son como como los ídolos de adrenalina liga santander salen bueno quedas una patada un árbol y te caen 50 borazovic el juego del inter tielemans elderson echelide de nigeria levandowski haris seferovic del benficalex de la real y carta especial game changer ricardo cuaresma ojo que esta carta esta carta tiene muy buena pinta también es de las que están están bastante interesantes no 91 de control es lo más destacado de ricardo cuaresma sacarte a game changer con ese fondo verde que la verdad es que me gusta me gusta mucho me gusta mucho y por aquí sebastián rudy con la selección germana ahí está game changer ricardo cuaresma y nos quedan los dos últimos ya ya estamos terminando con esta lata a ver y damos un poco la valoración si vale la pena o no hamsawi de arabia saudí tenemos a cyberson tenemos a gastón silva el uruguayo andrés silva delantero del milán portugués fans favoritos luka modric para variar otro fans favoritos y matías vecino otro jugador del inter vamos a ver último sobre que bueno que no creo que ahora me salga un top master sino ya es que es para volverme loco ya me salió el top master en el anterior vídeo el de polpo ya lo sabéis los aficionados al canal ahí lo tenéis o sobre tenemos a este jugador de irán pura gani ramiro funes mori de argentina abdiel arroyo de panamá sadio manel delantero de liverpool con senegal y harry kane nos sale de nuevo con inglaterra y otra vez la carta base de lionel messi entonces otro sobre más que no nos ha salido carta especial y termina aquí esta apertura de la lata de adrenalin del mundial de rusia como veis bastante completa con sus tres ediciones limitadas que nos han salido por aquí que las tengo por aquí a mano que son david egea dris mertens y luis suárez y luego después de resto pues nada sobres con sus cartas estándar alguna carta interesante por ejemplo este game changer de ricardo cuaresma y después este fuerza 4 de la defensa de la selección brasileña y poquito más poquito más davidson sánchez rising star y por último pues este tomás lemar también que habíamos hablado anteriormente y algún fans favorito que son cartas bastante sencillas de conseguir así que todo esto lo que contiene la lata de adrenalin del mundial de rusia si te ha gustado ya sabes deja tu like como siempre compártelo con tus amigos comentar a ver qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego